Resulta, amigo, que se ha incrementado el robo de picaportes de puertas porque se ha incrementado en el mercado negro el precio del latón. Ahora, que hay objetos robables fácilmente que también son de latón, no sé por qué... Bueno, sí, sí sé por qué. Claro, roban picaportes de puertas, ¿eh? Porque con ellos se abren la puerta al mercado negro.